Muchos se preocupan por el hecho de que la OMC pierde su focalización esencial en la negociación y sienten que se convierte en una organización centrada en las negociaciones. Demasiado a menudo los miembros parecen creer que no pueden hacer concesiones y solo pueden ganarlas a través de procesos judiciales. Nunca entonces llegan a acuerdo en las mesas de negociación. Por tanto, debemos preguntarnos si esto es positivo para la organización y si la estructura de arreglos de diferencias actual tiene sentido. En tercer lugar, debemos precisar nuestra comprensión del desarrollo dentro del marco de la OMC. No es posible apoyar una situación en la que nuevas reglas, las nuevas reglas, solo se aplican a unos pocos y en la que a los demás se les dé vía libre en el nombre de un estatus de desarrollo autoproclamado. No hay excepciones aquí. Cuando cinco de los seis países más ricos del mundo dicen ser países en desarrollo dentro del marco de la OMC, hay algo que claramente no funciona. Efectivamente, deberíamos estar todos contrariados por el hecho de ver que tantos miembros sienten que les iría mejor con las exenciones a nuestras reglas. Como dijo el presidente Trump en su alocución ante las Naciones Unidas, las estructuras como estas funcionan de la mejor manera cuando todas las naciones soberanas actúan en sus propios intereses, pero se alinean para podernos permitir prosperar a todos. Finalmente, los Estados Unidos esperan poder trabajar con todos los miembros que compartan nuestros objetivos de utilizar la OMC como órgano para la creación de normas que nos lleven a tener mercados más eficientes, a incrementar el comercio y a tener una mayor riqueza para nuestros ciudadanos. ¡Gracias!